Realmente hay una disyuntiva muy importante en torno a cuál va a ser nuestro candidato presidencial. También me gusta la parte primera cuando hace referencia a nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad porque es un tema central en nuestro proyecto político que decidió la no represión y por medio de la palabra no reprimir a nuestros compatriotas. Que generalmente ustedes saben que están en la base más humilde que es nuestra población por menos recursos. Luego también me quiero referir a la parte de la carta cuando habla. Me gustó la carta porque esta vez a diferencia de la anterior oportunidad pude leerla con un compañero que tenía la carta impresa. El tema del no candidato me parece algo central porque crea un conflicto realmente con la ideología como hablaba recién el compañero en tanto y en cuanto al justicialismo como no logra definir a alguien que apoye tremendamente esta política iniciada ya por el año 2003. Y aparte me quiero referir también a algo muy importante que por ahí en la carta no se mencionó que es la parte económica. Nosotros hemos prácticamente con este proyecto económico, no ni con Faune ni con el payasesco frente al Renovador conseguido un 50-50 entre empresas y trabajadores. Y eso no lo podemos soslayar. Obviamente con un 7,1% de desocupación que tenemos que seguir mitigando para que se siga bajando ese nivel. Pero no se puede soslayar ese nivel de paritarias anuales que se eligen todos los años para que los compatriotas puedan soslayar el nivel de inflación con el aumento de los salarios. Y bueno, me gustó en general la carta. Gracias.